Y seguimos aquí en Portal UNCE y esta vez en la nota de la semana estoy acompañada por Nicolás y Martín. Ellos son estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas. Bienvenidos chicos. Buenos días. ¿Qué tal? Hola Anabel. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarnos. Bueno, los chicos nos van a contar sobre un proyecto en el que están actualmente trabajando que tiene que ver con brindar una solución a la escasez de agua y a la contaminación del agua. Así que los quiero escuchar primero. Cuéntenme quiénes son, qué están haciendo aquí en la universidad y de qué se trata el proyecto. Bien, nosotros primeramente somos estudiantes universitarios. Yo estudio ingeniería hidráulica, mi amigo electromecánica. Y bueno, durante mucho tiempo hemos estado estudiando problemáticas sobre el agua, que hay lugares donde no existe el agua, donde no se la puede llevar por ningún medio. Entonces, bueno, este proyecto busca solventar esa falta de necesidad del agua. Bien, se trata entonces de diseñar un dispositivo, o ya han diseñado un dispositivo. A ver, contame Martín. Diseñamos un dispositivo que de manera física condensa las moléculas de agua y las va acumulando. ¿Cómo de manera física? Primero, absorbemos el aire del ambiente y lo calentamos. Y de ahí lo enfriamos súbitamente. De esta forma, hacemos o creamos en cierta forma agua condensada. Después acumulamos esta agua condensada y lo hacemos pasar por un filtro potabilizador. Y es apta para el consumo humano. Bien, vamos a contarle a la gente entonces que esto es un fenómeno físico, lo que ustedes están aplicando. Correcto. Es así. Y vos me explicabas hace rato fuera de cámara que es como cuando yo estoy cocinando y tapo la olla. ¿Cómo sería si le explicamos a la gente? El procedimiento en la cocina, en todo el mundo pasa, en la naturaleza. Por ejemplo, si va a una cocina y pone una olla con agua en sí, enciende la hornalla y se empieza a calentar el agua. ¿Qué pasa? El vapor de agua empieza a elevarse y golpea contra una superficie fría, que en este caso sería la tapa de la olla, y empieza a condensarse las moléculas de agua. Bien, eso sería lo que haría el dispositivo que ustedes han diseñado. Sí, exactamente. Sí. Entonces, si lo llevamos, digamos, a una escala grande, porque sé que ahora están en un modelo que han hecho y faltaría hacer un prototipo. Correcto. Bueno, ¿y qué beneficios tendríamos como sociedad nosotros en el caso de que consiguiendo los recursos y el financiamiento tengamos este dispositivo? Bien, los beneficios, el principal beneficio es que vamos a tener agua potable en lugares donde no hay agua, o sea, la persona va a poder tomar agua, va a poder agarrar desde el dispositivo un vasito de agua y poder tomarlo potablemente. Bien. Bueno, y cuéntenme acerca de los antecedentes que hay previos a este proyecto que ustedes han pensado. Bien, de acuerdo a los antecedentes, hicieron una turbina de eje horizontal de 12 metros de altura. Un francés ha tenido un financiamiento de 4.7 millones de euros para hacer esta turbina. Esta turbina en el desierto en sí genera 1.500 litros de agua diarios, y nuestra ilusión es llegar a ese volumen de agua. 1.500 litros de agua diarios es muchísima agua para personas que no poseen o no tienen alcance a ella. Llegaría a alcanzar para una familia promedio, aproximadamente 20 familias podrían tener acceso al agua, y eso es muy bueno para ellos. Bien, entonces mirar el impacto social que tienen este tipo de proyectos que están generando estudiantes de nuestra universidad. Chicos, cuéntenme además que hay una institución dentro de la UNCE que ha colaborado con ustedes, así que, ¿cómo ha sido el trabajo vinculándose? El trabajo ha sido muy bueno a partir de que, bueno, agradezco mucho al contador José Certo, él nos ha aportado con su firma, ayudándonos, apoyándonos en todo lo que es el proyecto. Después, bueno, agradezco mucho a la Facultad de Ciencias Exactas por ponernos el transporte, ponernos profesionales para que nos sigan ayudando con el proyecto. Y a la universidad también, porque la universidad tiene buenos profesionales con los cuales estamos contando y estamos siguiendo este proyecto. Bien, un dispositivo entonces que esperamos que pronto, muy pronto, podamos conocerlo y ver cómo se lo utilicen en las comunidades, ¿no? Sí. Es la esperanza que tienen ustedes. Bueno, para agregar, hemos estado en el Congreso Nacional del Agua en calidad de disertantes y, bueno, mucha ovación del público porque hemos llevado el proyecto en sí para que lo vean y se han mostrado muy positivos ahí en ese momento. Bueno, entonces, ojalá que esté viendo la nota alguien que tenga que ver, ¿no?, en este momento con políticas públicas en relación al agua, para ver si los pueden escuchar ustedes con esta investigación. Muchas gracias a los dos por venir. Muchas gracias. Y que sea exitoso el proyecto H2O, así es el nombre del proyecto. Sí, correcto. Bueno, muchas gracias por venir, chicos. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Seguimos con mucho más Portal UNCE después de este corte. ¡Gracias!